A este le heredaron una casa. En la casa que le heredaron, allá en Francia, descubrió un cargamento. Cien kilos de oro. Oye, este es como de las mil y una noches. O como el que hablábamos ayer, que tocaba las cosas y le volvían. Oro. Miras. Sí, tanto alimentos como seres queridos. Este francés heredó una casa y encontró en ella un total de cien kilos de oro escondidos bajo los muebles, en el cuarto de baño y en una caja de whisky. Cien kilos, cuyo valor se ha estimado en tres y medio millones de euros. Estaban en dos barras de oro de doce kilos cada una. Treinta y siete lingones de un kilo. Y cinco mil pequeñas piezas. El antiguo dueño compró legalmente durante los años cincuentas y sesentas del siglo veinte. E incluso tenía certificados de autenticidad. El nuevo propietario se podría beneficiar de este inesperado hallazgo, pues según establece la ley, le corresponde el cuarenta y cinco por ciento del valor económico del oro. Oye, qué ley tan... Tan castigador. Tan abusivo. No le va a doler. No, no, no. Sí, y además va a estar derechito. Porque si se lo empieza a gastar poco a poco y tratando de ocultarlo, pues algún día lo agarran aquí ha habido muchos encuentros de valores sepultados. Y es que, como ha vivido épocas muy convulsas, tanto la independencia como la revolución, aparte de otras campañas de delincuentes, pero estos dos efectos hicieron que mucha gente sepultara, que escondiera, que disimulara sus tesoros. Yo supe por ahí de una familia de Michoacán que encontró en un rincón de la casa y un hueco que había cántaros con monedas de oro. Pero las que eran las dueñas de esta casa eran tan religiosas que lo que fueron a hacer fue entregárselas al padre del pueblo. Pero era algo que sucedía con cierta frecuencia de que después de la revolución escondían en los cántaros y los enterraban en alguna parte de la casa con las monedas o con los valores que tuvieran. Sí, muchas leyendas se tejieron en torno a esos tesoros. y Celaya, allá en Guanajuato, como es cruce muy importante de caminos en los dos eventos. Sí. Independencia y revolución. Sí. Y escondían tanto a las chamacas como a los valores porque entraban a saco. Héctor, el profesor Agustín, ¿te acuerdas? ¿Qué tesoros buscaban los de los bandidos de Río Frío? Exacto, que ellos, decía él, de alguna manera lo que iban atesorando, sobre todo en joyas y oro amonedado, lo tenían escondido mientras seguían actuando. Sí, era un profesor muy respetable y excelente profesor, pero dedicó gran parte de su vida a buscar en todos los sitios por donde anduvieron los bandidos de Río Frío a investigar y todo, buscando sus tesoros. Hasta un libro escribió, ¿te acuerdas? Tiene un poco libro. Un poco libro, al respecto. ¿Quién sabe si dejaron algo? Porque eran muy abusados. Aquí todavía debe estar por ahí enterrado. Yo insisto en que sí existe aquel por el que le quemaron los pies. Pues sí, dicen que sí. Al que no quiso soltar prenda. Dicen que sí. Y que se lo llevaron primero a donde estaba esta escuela. ¿A las cigueras? No, ahí al en Cali. Al el que está en el Estado de México, que era la escuela de los Guerreros Tigre. Ah, Malinalco. Malinalco, que en una de las laderas de Malinalco hay una cueva donde está. Ese es lo que dicen mucho. Es que dicen que no era tesoro. Ellos querían oro y para ellos el oro no era el tesoro. Pero sí se dieron cuenta que el oro les exaltaba la avaricia. Y que fueron y lo tiraron por ahí como quien tira la basura. hay un explorador inglés que sacó de Chichen Itza. ¿Te acuerdas de ese hecho? de un cenote. En un cenote sagrado ahí sacrificaban a las vírgenes a las víctimas pues que ofrendaban a sus dioses en ese cenote. Entonces a través de todo el tiempo transcurrido ya había objetos totalmente cubiertos por sedimentos. Entonces se trajo unos aparatos para succionar el lodo del fondo del cenote y encontró piedras preciosas y objetos metálicos. Sí. Para los aztecas era más valioso las obras en pluma fina. Era valiosísimo. O sea tener una capa digamos de plumas de colibrí tornasol era un lujo increíble. Pero pues claro imagínate lo que podía durar eso. Bueno el penacho el penacho es mítico que se guarda en un museo europeo es una obra de arte plumario que dicen que era lo más fino entre los artistas elaboradores. Y que además todo lo que es la estructura para formar el penacho porque aquí se hizo una reproducción que está en el Museo de Antropología que era toda una obra de ingeniería la forma en como habían colocado todo ese plumaje. José García Guzmán de 70 años en Santo Domingo Héctor dijo lingones y nadie lo corrigió ni la barbera de Adela se dice lingotes. Ah, qué bueno que lo entendió. Así que bueno, ya. ¿Y ya otra vez corrieron a mojarro? O él se fue. Esta vez no duró ni tres días. ¿Por qué se inventa tantas cosas? No es usted observador. Así es. Observe el programa el día de hoy y sabrá por qué se lo dice la barbera. No. 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 No.